Por ti me casaré Eso es mi dente Y contigo claro está Que por ti me casaré Por tu carácter Que me gustas de amor y no sé por qué Y eso me da más miedo que me pueda Porque casa es una divinidad Por ti me casaré Por tu sonrisa Porque estás casi tan loca Como yo Y tenemos en común más de un millón de cosas Por ti me casaré Por ejemplo que los dos podíamos las novesas Por ti me casaré Pero yo seré tu esposo Tu serás mi esposa Y yo prometeré Que te querré Y tú también Cometerás Que me querrás Con tanto miedo Que cruzarás Que cruzarás los dedos Por ti me casaré Por ti me casaré Porque en nuestro matrimonio Que te querré Que te querré Y tú también Cometerás Que me querrás Hasta la muerte Todo es cuestión de suerte Suerte Y tú también Y tú también Por ti me casaré Por ti me casaré Cuando te encuentre Cuando sepa dónde estás ¿Quién eres tú?